¡Hola! Ya estamos en un nuevo tutorial de aulafacil.com. Ahora hablaremos sobre los números decimales. Los números decimales son los que se utilizan para representar números más pequeños que la unidad. Estos se escriben a la derecha de las unidades separados por una coma. Por ejemplo, 254,542 milésimas. Tenemos de los números enteros unidades, decenas, centenas. Todo lo que se escriba después de la coma hacia allá es un número decimal porque es menor que la unidad. Si tenemos, quiere decir que este es el número entero y acá el decimal. También podría ser este el caso. Entonces, siempre, siempre, siempre hacia la izquierda. Perdón, hacia la derecha de la coma es el número decimal y hacia la izquierda es el número entero. Espero que el tutorial te haya servido. Para más cursos y videos visita aulafacil.com La mejor selección de cursos gratuitos online.